Recientemente en un turnet añadieron el mapa curated llamado Elber, incluso el mismo creador del mapa, el señor Danavi, hizo el chiste sobre Elber Galarga. Así que vamos a evitar esos comentarios que sé que van a aparecer y vamos a centrarnos simplemente en qué es este mapa de Elber y por qué hay una putísima isla flotante y todo parece ser bastante misterioso. Bueno, quédate en este video porque vamos a ver posiblemente una de las historias más aterradoras de un turnet en el nuevo mapa de Elber. Te darás cuenta que este mapa va con un secreto bastante bastante grande cuando te encuentres en la ciudad de Town. Aquí podremos ver una casa flotante rodeada de un aura de color verde, bastante tétrico todo. Pero más tétrico aún es la leyenda que se encuentra en dicha casa. Vamos a ver porque esto es realmente muy muy increíble. Entramos y lo que podemos ver es una escritura en la pared la cual dice I need a sacrifice. Esto más que nada significa necesito sacrificios. Así que bueno, tenemos aquí un pequeño logo como si fuera de un zombie. También hay un sonido tétrico de un reloj. Bien, todo como si estuviera tratándose de una película de terror. Se encuentran armas, muebles flotantes, camas en el techo. ¿Estamos jugando un turnet o estamos jugando un juego de terror? Porque todavía no me entero. Te voy a explicar varias cosas del mapa, porque seguramente sé que no vas a entender cómo llegar ahí, por qué existe esto, qué estamos jugando. Y bueno, primero que todo, esto es un mapa de un turnet. ¿Ok? Eso como primera cosa. Aunque no lo parezca, es para mí el mejor mapa que he jugado de los curated que han salido. Así que mis créditos al señor Danavi desde ya y a todos los que estén detrás de este mapa. Primero que todo, el mapa está dividido en dos zonas. Si abrimos el mapa, vemos que Elber tiene una línea punteada en lo que viene siendo el GPS. Y en dicha línea punteada no se puede construir. ¿Ok? El jugador no puede colocar absolutamente nada. Bien, como primera cosa vamos a intentar subir hasta esa casa donde dice I need sacrifices. Vamos a hacer un simple parkour por esta construcción de acá. Nos metemos por esta ventana, saltamos y vamos a encontrar esta escalera. A las afueras, subimos. Vamos a hacer el parkour, obviamente teniendo las skills que previamente les dije que tenemos que tener altas. Que son parkour, cardio y exercise. Venimos por acá, saltamos y estamos dentro de este lugar. ¿Ok? Voy a bajar el volumen porque es bastante terrorífico. Así que bueno gente, vamos a ver que es esto de los sacrificios. Otra cosa a tener en cuenta también es que tenemos por acá una sierra eléctrica. ¿Ok? Nos metemos por acá y el jugador muere. Respauneando así en otro lugar totalmente diferente del mapa de Elber. Vamos a tratar de ir ilvanando esta historia de a poco con todo lo que nos encontramos. Porque está bastante interesante. Para comenzar con este misterio del mapa de Elber tenemos que venirnos a la ciudad de Dorns. Más específicamente en el mapa se encuentra en este lugar de aquí. Aquí podremos encontrar una de las cosas bastante misteriosas y es la siguiente. Vamos a hacer de noche para que vean que tétrico que es este mapa. Porque trabaja mucho con el terror digamos a través del sonido. Vamos a colocar por el chat aquí el comando barra night para que obviamente se haga de noche. Y escuchen bien porque si mal no recuerdo ahora se va a hacer luna llena. Y esto es lo que sucede cuando hay luna llena y estamos en Dorns. Ahí va. Así es gente de esto se trata un turnet. Ahora me gusta jugar un turnet y más si tiene esta putísima alarma ¿ok? Hay una putísima alarma en Dorns que suena cuando hay luna llena. O sea esto es increíble. La verdad se pasaron con esto. Pero no solamente termina el misterio por acá gente. Si entramos en esta parte de acá porque estamos enfrente al tren station. Vamos a encontrar la parte de los lavarropas por así decirlo. Si entramos por acá vamos a poder ver este lavarropas que se vio en el trailer. El cual tenía una escalera ¿ok? Bueno en el trailer yo le llamo a una cosa que compartí el otro día por vía Twitter. Seguramente muchos de ustedes no sepan de lo que estoy hablando. Así que bueno vamos a venir por acá. Podemos ver que hay una entrada aquí. En la cual podemos pasar por esta especie de maderas que hay. No se ve nada así que vamos a activar el Night Vision. Podemos encontrar aquí una sala como si fuera un panel de control. En el cual podemos ver que hay como muchas computadoras ¿ok? Podemos encontrar armas inclusive. Vamos a agarrarla. Ahí está es un sniper. Podemos encontrar esta entrada. La cual tiene una especie de logo bastante extraño. Quizás esto se repita más adelante. Pero ya podemos decir que estamos ante algo. O alguien que creó una organización por así decirlo. Incluso se puede escuchar como una alarma. No sé si ustedes lo escuchan. Ahí está. Entonces como digo se mueve mucho con el tema de los sonidos. Este mapa. Pero lo mejor de todo es lo siguiente. Vamos a ver por acá. A ver porque estoy mirando por arriba una cosita. Bien. Vamos a ir todo por acá por la entrada. Esta especie de madera. Y podemos ver que hay una puerta la cual nos dice que no estamos listos para entrar. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Se preguntarán ustedes. Bueno. Todo esto se basa gente en encontrar las típicas K-Cards. ¿Ok? Este easter egg también se basa a entrar en encontrar K-Cards. Así que nada gente. Vamos a hacer una pequeña transición. Porque es hora de buscar dichas K-Cards para ver dónde se encuentran. Repito. Son varias. Y son de diferentes colores. Bien. Vamos a ir buscando tarjeta por tarjeta. Como dije en la transición anterior. Me encuentro en este momento en esta localidad de aquí. Que es Sorter Tunnel. ¿Ok? Así que bueno. Se vienen por acá. Y van a encontrar la primera tarjeta. Se llama Purple K-Card. ¿Ok? Está arriba de esta especie como de violín. Así que bien. Tenemos la primera. Vamos ahora con la siguiente K-Card. Son varias. La siguiente tarjeta se encuentra en este helicóptero abandonado. Que está estrellado. En el que se puede spawnear cosas de tipo militar. Y este helicóptero se encuentra en la parte de aquí arriba. Vamos a poner el mapa bien. Porque lo había puesto con un zoom in. Se encuentra en la parte A2. En el norte. ¿Ok? Ahí lo dejaré. Un momentito para que lo vean todos. Y en dicho helicóptero. Podemos ver que es un fuel reserve. O sea podemos sacar combustible de aquí adentro. Pero la tarjeta se encuentra en esta parte de acá. A ver si la podemos agarrar. A veces es bastante complicado. Bueno. Ahí están viendo la tarjeta. Es la Black K-Card. La agarramos. Y ahora tenemos entonces dos tarjetas. Vamos con la siguiente. Siguiente tarjeta gente. Se encuentra en el túnel también. Pero del otro lado. Ahora en la parte norte del túnel. Venimos todo por ahí arriba entonces. Y nos vamos a encontrar con la cara derecha del túnel. Con la tarjeta blanca. La agarramos. Y ahora tenemos tres tarjetas en nuestro poder. Cuarta tarjeta gente. Se encuentra en este lugar. Llamado Fisherman Grove. ¿Ok? Entramos por este lado. Si vienen de la ciudad. Esa será la primera entrada. Y en este container donde se tira la basura. Vamos a ver que hay una K-Card abajo. Ustedes pueden romper la bolsa. Pero se puede agarrar igualmente la Blue K-Card. Entonces tendríamos la cuarta tarjeta. Bien. La siguiente tarjeta se encuentra en este lugar. Llamado Jungtion 67. Tengan mucho cuidado al agarrar esta tarjeta. Porque se encuentra aquí. ¿Ok? Es la tarjeta de color verde. La agarramos. ¿Y qué pasa? Si ustedes pasan esta puerta gente. Ahí esa que se abre. Y ahora se cierra sola. Digamos que nos morimos por radiación. Ahí adentro no se puede entrar. A menos que tengamos máscara de gas. Así que mucho cuidado. Y gente. Nos encontramos en el lugar de la última tarjeta. Y miren dónde estamos. En el mismo lugar donde empezó todo este video. En el Tren Station. Me encuentro más precisamente en la ciudad de Dorms. Otra vez. En esta parte de por acá. ¿Ok? En este edificio. Lo dejo unos segundos. Para que lo vean. Y ustedes puedan venir hasta este lugar. Y entrando por esta puerta. Vamos a escuchar. Un sonido bastante ensordecedor. Que es de esta televisión. Si la rompemos. Pasamos por aquí abajo. Y hacemos esta especie como de parkour. Todo así. Pasamos la puerta. Venimos por acá. Entramos a esta habitación. Que tiene esto arriba. Ok. Que lo podemos encender. Y estaría entonces. La última tarjeta. La tarjeta. De color rojo. Tendríamos entonces. Todas las tarjetas. En nuestro poder. Entonces gente. Ustedes se preguntarán ahora. Lord. ¿Qué hago si tengo entonces todas las tarjetas como tú en el video? Bueno. Si recuerdan. En esta parte del video. Dijimos que en este lavarropas. Se encontraba una puerta a la cual no podíamos acceder. Pero tranquilo gente. Porque todavía. No podemos acceder a esa puerta. Teniendo incluso. Todas las tarjetas. Lo que tenemos que hacer. Es irnos al principio. Principio del video. Vamos a tratar de irnos a Tone. A ver qué es lo que sucede a partir de ahora. Por esta casa flotante. Ok. ¿Recuerdan la casa de los sacrificios? Vamos a tener que volver hasta ahí. Así que bueno gente. Prepárense. Porque se viene. Lo bueno. Ahora simplemente tenemos que esperar. A que nos caiga un eyedrop. Para poder ver. Qué es lo que podemos obtener del mismo. Vamos a ver. Qué tiene este eyedrop. En este caso. A ver. Le damos a Storage. Y como podemos ver. Tenemos aquí. Varias cosas. Realmente necesarias. Como por ejemplo. Pueden ser miras 4x. Tenemos aquí también. Un suppressor. Y lo más importante de todo. Es lo que precisamos aquí. Esto. Military radio. Así que. Muy atentos. Porque vamos a precisar. Uno como mínimo de esto. Así que bueno. Como digo. Se encuentra en los eyedrops. También un ítem bastante bueno. Es esto. El mesh. Ahora. Al haber agarrado ese ítem. En el tema de craft. Podemos desbloquear. Un nuevo crafteo. Que viene siendo el siguiente. Aquí está. Sacrificial scripture. ¿Ok? Para hacer todo esto. Lo que precisamos son. Una tarjeta gráfica. Un componente. Un cristal verde. Dos chemicals. Cinco de rope. Dos metal canos. O sea latas. Y un componente de estos. Más un blowtorch. Y cuando recién tengamos todo esto. Podemos craftear entonces. El sacrificial scripture. Voy a ver cómo es que se consigue todos estos ítems. Este sé dónde se consigue. Pero los demás dos. No tengo ni idea. Así que voy a estar investigando. Y cuando sepa algo al respecto. Vamos a ver entonces. Para que ustedes también sepan. Cómo se craftea esto. Precisamos también crafting level 3. Que ya lo tengo por cierto. Y nada gente. Con una pequeña transición. Vemos eso. Y venimos. Ok gente. Me encuentro en el mall. Y decirles que todo lo necesario. Entre comillas. Para hacer lo que viene siendo. Lo que dije anteriormente. Que era esto. El sacrificial scripture. Decirles que aquí en el mall. Que es más precisamente. La localización esta de aquí. Hay una parte que se llama. Game start. ¿Ok? Y ustedes aquí adentro. Spawnean ítems al azar. ¿Ok? Decirles que el tema de la graphic card. Esto. Es re difícil de encontrar. No sé si logran ver. Que es un ítem épico. Probando dos veces. Me salió aquí en esta vitrina. Spawneado. Y también me salió. Lo que viene siendo una especie. Como de iPhone. Que es esto de aquí. El ufone. Bueno. Ese número de ahí. Que creo que es 14. Si mal. No recuerdo. En números romanos. Así que bueno. Para que se preguntarán. Ustedes que precisan el ufone ese. Bueno. Con el ufone. Podemos craftear. El componente este de aquí. ¿Ok? El componente se craftea. De la siguiente manera. Encontrando un giroscopio. Un ufone de estos. Y un defibrillator battery. Y obviamente. Dos cintas adhesivas. Que todo el mundo sabe. Donde se encuentran. El defibrillator battery. Se puede encontrar. En la parte de aquí. Del hospital. Matando zombies. Te lo podés encontrar. Muy fácil. Sin el tema ahora. Del giroscopio. Es lo que estoy intentando encontrar. Bueno gente. Otra vez de vuelta aquí. Ya logré encontrar. Lo que viene siendo. El defibrillator battery. Esto se encuentra en el hospital. Matando zombies. O spawneado. Y solamente me estaría faltando. Esto llamado giroscopio. Para craftear. Lo que viene siendo. El componente. Y luego con este componente. Usarlo en este hiper crafteo. De acá. Para obtener. El sacrificio de scriptura. ¿Ok? Así que bueno. Lo que nos acontece. Encontrar el giroscopio. ¿Verdad? Bueno. Me encuentro en Junction 67. Esta localidad de acá. En la cual vamos a tener que entrar con máscara de gas. La máscara de gas. La tenemos que encontrar en el fire station. ¿Ok? En la estación de bomberos. Y gente. Quiero dejar este clip. Porque seguramente es. Lo más tétrico que van a ver en un turnet. Por mucho tiempo. ¿Ok? Lo que van a ver a continuación. Es realmente tétrico. No voy a hablar. Simplemente voy a dejar que el ambiente del juego. Los haga sentir con los pelos de punta. Así que en 3, 2, 1. Y ahí vamos. Todo el tiempo. Más información www.más.org Bueno gente, como logran ver aquí me acabo de encontrar algo llamado Drill Taladro. Me imagino que es un ítem bastante potente. Sé que por aquí se spawneó un giroscopio. Aquí está, ¿lo ven? Giroscope. Lo encontramos. Entonces ahora con ese giroscopio nosotros podemos venir aquí y podemos craftear el componente. Cuando tengamos el componente nos vamos a poder habilitar, entre comillas, a poder craftear lo que viene siendo nada más y nada menos que el Sacrificial Scripture. Pero precisamos antes que todo 4 Green Crystal. Lo demás lo tengo todo. Y hay que romper este cristal, ¿ok? Es muy raro, lo sé, pero hay que romper este cristal. Así que le vamos a dar, no sé si lo ven, que se está rompiendo. Así que bueno, hay que darle todo el rato hasta que se rompa. Ahí se rompió. Luego obtenemos entonces cristales de estos de color verde. En este caso para el crafteo solamente preciso 4. Y aquí podemos ver que tenemos habilitado ahora con todos los elementos para poder craftear el Sacrificial Scripture. Le damos a Craft y en nuestro inventario nos aparece este ítem, ¿ok? Que ahora vamos a ver dónde se coloca. Una vez obtenido el ítem del Sacrificial Scripture, ahora en la casa flotante de Tom vamos a poder ver algo que antes no existía. Y es, esta plataforma que antes estaba abierta y no nos permitía entrar, ahora al parecer tiene algo oculto. Parece ser que las compuertas se han cerrado, pero solamente habrá una respuesta y es si el jugador viene hasta aquí. Ok, gente, vamos a ver qué es lo que sucede. Entramos a la habitación y aquí está, Sacrificial Scripture. Nos aparece algo para darle con la F, obviamente. Aquí tenemos el ítem, así que le damos aquí. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Ok, aparecen estas letras súper raras y se esfuman. ¡Perfecto! Ahora se acaba de habilitar un teleport que están en estas puertas, las cuales en 3, 2, 1... Ok, ¿qué pasa ahora? Teleport. Ok, ¿qué pasó? What the fuck? Estoy en una dimensión blanca. Ok, esto es muy extraño. Voy a sacar screenshots porque la verdad es muy extraño. Ok, ok, ok. Es muy extraño todo esto, gente. Vamos a darle ahí. Ok. Al parecer me encuentro en el cielo. ¿Dónde estoy? ¿Lol? ¿Hay una nota? Fun fact. Hay NPCs y, gente, me encuentro nada más y nada menos... ...que en la isla del cielo. Esta es la manera de llegar, gente, hasta esta isla flotante. Es sumamente increíble que un mapa de un turnet esté tan, pero tan bien hecho. Y ojo, porque esto no termina acá. Miren esto, gente. Esto es primera vez que me encuentro aquí y veo a este zombie gigante, el cual tiene una persona con un detonador. No tengo idea, la verdad, de qué se pueda tratar, pero estamos ante un secreto bastante, bastante increíble, gente. Así nomás. Es bastante increíble todo lo que está sucediendo en este momento. La verdad que se ha pasado el señor Danami haciendo este increíble mapa de un turnet. Y como podemos ver, aquí tenemos algunos sobrevivientes de lo que viene siendo esta secta... ...que se encuentran incluso algunos zombies con esta indumentaria. Así que vamos a intentar hablar con todos ellos. Ok, gente. Estando aquí en esta isla del cielo, este NPC que tiene el globo azul, que se llama Andre, nos va a tradear varias cosas. Que esto está realmente muy, pero que muy bueno. Y es simplemente esto, gente. Que nosotros tenemos una especie de economía con este NPC, pero en algo llamado NAS. ¿Ok? Te busco una especie de moneda llamada NAS. La cual, si tenemos alguna de estas cosas, la podemos vender a este NPC. Luego tenemos a este NPC que nos vende artículos de armas, que está bastante bueno. Ustedes pueden ver todos y cada uno de los atributos que tiene entonces cada ítem. Ok, gente. Atentos porque acá nos venden algo llamado Anticue Shard, Ancient Stone, Anticue Artifact y Rubi Tablet. La verdad no tengo ni idea para qué pueda hacer cada una de estas cosas, pero le voy a comprar cada una de ellas a este tipo. Ok, vamos a verlas en el inventario. Aquí las tenemos. Son como unas runas. Ok, gente. Este NPC, por ejemplo, es bastante importante porque nos vende una ropa que es mil veces mejor que la que se puede encontrar abajo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le podríamos vender todo lo que tenemos de la ropa de abajo y lo podríamos intercambiar por la ropa de arriba, que tendría a ser la que nos vende este tipo. Ok, así que eso está bastante bueno y a tener en cuenta, ¿eh? Podemos comprar incluso armas que no se consiguen abajo. Esto está impresionante. O sea, podemos hacer un intercambio bastante, bastante bueno. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo a esto! El Getwabe. Esta arma puede ser de raideo, ¿eh? Atentos con eso porque dice High Caliber y que usa Machine Gun Boxes. Es impresionante esto, gente. Aquí tenemos un cañón. A ver qué pasa si lo usamos. Bueno, lanzó lo que viene siendo un cerdito muerto. Es increíble. O sea, Danabi, si estás viendo este video, yo sé que no me vas a entender nada. Ya por haber creado este cañón de cerdos, eres el puto amo, amigo. O sea, ¡qué precioso esto! Ok, vamos a hablar con este tipo. A ver qué pasa. ¡Oh! Tenemos aquí bastantes cosas. Farmer Quest, Fisher Quest y Planter Quest. ¿Tradeamos? Mysterious Package. ¿Misterious Package 2? Ya lo podríamos comprar. Podemos comprar cualquiera. Planter Quest. Para el Planter Quest. Mysterious Package. O esto está bastante bueno. Y tenemos aquí a un Zombie Majestad. Unzman Quest parte 1, parte 1 del Summoner y Collector Quest. O sea, esto es impresionante, gente. Vamos a hacer una cosa. Voy a finalizar este video por acá. De el misterio, entonces, de lo que viene siendo el mapa de Elber. Porque si no el video va a quedar bastante, bastante extenso. ¿Ok? Hay algunos NPC con los que nos faltaría hablar. Así que bueno, si este video llega a muchísimos likes. Y estoy diciendo que revientes ahora mismo el botón de likes. Si llegamos a muchos likes, voy a traer una segunda parte con este mapa de Elber. Pasándonos, entonces, las quests de estos NPCs bastante, bastante extraños. Así que nada, gente. Espero que te haya gustado el video. Si es así, me puedes dar un like. Suscribirte al canal para más contenido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Dios mío, todo lo que hay para investigar. Y esto es la verdad que sigue y sigue, gente. ¡Suscríbete al canal!